Un día después de las elecciones en Afganistán, los candidatos favoritos denunciaron fraudes e irregularidades. El exministro de Relaciones Exteriores, Salmay Rasul, considerado el candidato del actual presidente Hamid Karzai, dijo que los problemas fueron remitidos a la Comisión Electoral de Quejas. Sin embargo, no dio detalles sobre las cuestiones planteadas. Las mismas quejas fueron hechas por los otros dos principales contendientes para el cargo, el exministro de Finanzas Ashraf Ghani, así como Abdullah Abdullah. Todos, sin embargo, celebraron la participación masiva en las urnas, a pesar de las amenazas de los talibanes. La Comisión indicó que recibió más de 1.200 quejas sobre votos falsos, escasez de papeletas y coacción de votantes. Aunque no hubo incidentes graves, por lo menos 20 personas, cuatro civiles y 16 miembros de las fuerzas afganas murieron el sábado. El domingo, un camión que transportaba papeletas fue destruido por una bomba casera en la provincia de Kunduz, dejando tres muertos, según la policía local. Los resultados preliminares de la primera ronda serán anunciados el 24 de abril y una posible segunda ronda está prevista para el 28 de mayo.